Empecé a los tres años y tengo mejores recuerdos. Hizo la secundaria, salió con 19 años. Hace poco acabé el curso de la FP Básica de Comercio. Tuve profesores que me dieron apoyo. En primaria estuve con apoyo con Ana. En la secundaria estuve con Carmela. En la FP Básica solo estudié apoyo en matemáticas y tuve que darle duro. Yo nunca me planteé llevarlo a un colegio de educación especial. Siempre tuve muy claro que quería que fuera a un colegio ordinario. A veces tienes ganas de tirar la toalla porque te encuentras con profesores realmente que dejan mucho que desear. Pues me hubiera gustado que los profesores y compañeros de clase me hubieran ayudado un poco más. A mí no me gusta que imaginen a nadie con discapacidad. Quiere sentirse uno o más en clase. A los profesores y profesoras que tienen un alumno con síndrome de Down les diría que no lo sienten en una silla al fondo del aula. Que traten de incluirlos en las clases. Que preparen temas. Que hablen con los profesores, con las asociaciones. Hay que intentar que los alumnos y alumnas tengan más esfuerzos. A mí lo que más me ha aportado es prepararme para encontrar hoy en día un trabajo. La valoración es positiva. Sí volvería a apostar por una educación inclusiva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!